Italia es como España, pero más a lo bestia. Las gafas gigantes, los estampados más exagerados, las camisas más abiertas, los fulares más largos y el queso bien grande. El gran apagano también es grande porque lo puedes usar desde el principio hasta el final de una comida. Y si no te lo crees, mira estos cuatro platos que van del aperitivo al dolce. En un cazo lleva a hervor el azúcar, el vinagre, la sidra, el anís estrellado, el comino, las cebollas y el jengibre. Añade las peras y chile al gusto. Baja el fuego y deja que se cueza suavemente durante 40 minutos o hasta que el líquido haya espesado como un jarabe y las peras estén cocinadas. Incorpora las pasas, remueve y tritura brevemente para que quede una textura tosca. Rompe el gran apagano en rocas del tamaño más o menos de un bocado. Deja que el chutney se temple y sírvelo sobre las rocas de queso. Pon las pasas en remojo con el agua y el vinagre. Separa las pencas de las hojas de acelga. Corta las pencas en trozos gruesos. Cuécelas durante 4 minutos en agua abundante con sal y escúrrelas. Dora los dientes de ajo un poco rotos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva y retíralos. Añade las avellanas picadas y cuando empiecen a soltar olor, agrega las hojas de acelga. Sala ligeramente y cuando las hojas empiecen a perder volumen, añade las pencas y el pimentón. Saltea hasta que las pencas empiecen a dorarse. Escurre las pasas y añádelas para que se doren un poco y cojan temperatura. Sirve las acelgas con pasas en una fuente y termínalas con virutas de grana padano y ralladura de piel de limón. Cuece la pasta siguiendo las indicaciones del fabricante y cuando queden dos minutos para que esté al dente, añade los guisantes. Corta el puerro en juliana y ponlo junto al aceite y la mantequilla en una sartén a fuego suave hasta que empiece a reblandecerse. Añade las salchichas picadas, sube un poco el fuego y dóralas. Echa un chorro de vino blanco y cuando deje de oler alcohol, añade la nata líquida, el azafrán y la pasta con guisantes. Cocínalo todo junto un minuto, sirve en platos, raya grana padano por encima y termina con un poco de pimienta negra molida. Precalienta el horno a 180 grados. Mezcla 150 gramos de harina con la maicena. En un bol y con la ayuda de unas varillas, monta la mantequilla con la sal. Sin dejar de batir, añade tres huevos uno a uno, el gran padano rallado y los 750 gramos de harina restantes. Cuando tengas una masa arenosa, añade la mezcla de harina y maicena tamizándola y acaba de amasar con las manos hasta que obtengas una masa suave, lisa y homogénea. Deja reposar 5 minutos. Extiende la masa hasta que tenga un grosor de medio centímetro y con la ayuda de un molde metálico o un vaso, corta la masa en discos. Bate el huevo restante y pinta los discos con él. Hornea unos 20 o 25 minutos sobre una lámina de silicona o una bandeja con papel de horno. Mientras tanto, corta cada fresón en cuatro trozos. Pon los fersones en un bol y marínalos con el vinagre y el azúcar. Cuando los sablé de gran padano estén listos, déjalos enfriar fuera del horno y una vez estén a temperatura ambiente, sirve sobre cada disco una cucharada de nata montada, unos trozos de fresa, albahaca picada al momento muy fina y ralladura de piel de lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!